Otro japonés, hay que eliminar 100 Goombas. Dice que hay 100, no hay más, así que son justos los Goombas. Esto es una pesadilla. Sean todos aquí bienvenidos al desafío de Mario sin fin en modo super experto, muy difícil, sin saltar a ningún nivel, como siempre. Ahora se va a partir con esta aventurilla, vamos para allá, 30 Marios, veamos que tan lejos llegamos, un poquito de agua, agüita, agual, va para allá. Let's go. Mi celular se sale, oh, partió un espirro en de 100 segundos, what, de una. Ok, supongo que no hay que equivocarse. ¿Derecha? Ay. ¿Qué pasó? Creo que me agaché muy antes, pero iba a dar a tomarlo y ya. Oh, igual lo perdí. ¿Por acá? Por acá arriba había un caminito. No, no era por ahí. Está un poco raro el speedrun. Entonces voy a la derecha y perdí, por saltar poco. Perfecto. Por acá arriba. Algo me dice que tenemos que regresar por acá en algún momento. ¿En serio? Ok. Ida y vuelta. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué frenó Mario? Para, para, para. Para, para, para. Estaba pensando si había un posible chis. Fuerta. Listo, nivel superado. Sobraron 20 segundos. Menos mal que no hice terrible salto, si no habría estado super muerto. Buen speedrun. Va a darle genial. GG, excelente. Vamos al siguiente. Pa, 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 para, 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 pam. Let's check go, let's check go. 29 de Mario, segundo nivel. Vamos, bien. The Trump Riding Mansion. Hecho por Gillian M de España. Creo que este ya me había sonado. Gillian M. Hay que subir. Es como algo así, ¿cierto? Ay. Ay. Pam, pam. Uf. Me la jugué por esas monedas. Pam, pam, pam. La pregunta es, ¿habrá caminito por aquí abajo? Pam, pam. Antes se vaya a la derecha. No hay nada escondido por acá. Creo que debo salir de acá. Y bajar por acá. Puerta. Puerta. Let's go. Tubería. Y aquí. Entramos acá. Ok. Con cuidado. Bien. Checkpoint. Acaba que haber uno de acá arriba. Pam, 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 pam. Ay. Me tenía que golpear. Uy. Uy. Pararara. Bueno, creo que así no era, pero... What? Uy. Casi lo arruinó. Aguántate. Aguántate. Ay. Menos mal que alcancé a reaccionar. Había perdido un poco. Ouch. Tengo que tener cuidado con la cámara porque no me vaya a caber uno desde arriba. Bien. Puerta. Super. 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 Uy. Menos mal que alcancé a subir. Yo lo arruiné. Ok. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te permite que siga subiendo la cámara? Eso me perturba un poco. Pam, 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 pam. Listo. Listo. Nivel superado. Uy. Quedamos con 32 Marios. GG. Shishi, loco. Lishishi. Jejeje. Oh, nuevo récord incluso. Excelente. Vamos al siguiente. A ver qué puede tocar. Tercer nivel. 32 Marios. Vamos bien. Vamos bien por el momento. Vamos. Kiki traca. Bloques invisibles. A ver. Ay, no. Ya no, 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 no. Coge bloques invisibles. Todavía a nivel rápido. No, ya empezamos con esto. Nadie se lo ha pasado. ¿Qué es esto? Recuerda los bloques invisibles. Listo. Pa' afuera nomás. Pa' afuera. Bueno, fuimos los primeros en superarlo. Tuve harta suerte que no me salió ninguno entre el camino. Si no, ah, habría sido un poco de rabia. Pero bueno, 31 Marios. Cuarto nivel. Nada puede salir mal. Señor de Mike Fox. Anti-Sia Force. Oh, nivel acuático. Oh, oh. Nivel oscura, sí. Aguático. Nivelazo. La mejor calidad. 30 Marios. Juego en la sierra. 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 Esta sierra. Avanzamos. Creo que no es por acá. Tenemos que subir. Ahora, ahora. Uy. ¿A dónde vas? Fantasmita, fantasmita. Ah, y no lo vi. No lo vi. Pregunta. ¡Auch! El rigor está en 6 minutos. Eso duele mucho. Porque es mucho tiempo. Hammer Bros. Hay que abrir el camino. Vamos a abrir bien el camino nomás. Tubería. Dime que puedo avanzar a la derecha, por favor. Lo tiene bloqueado. Bien, bien, bien hecho. Bien hecho. ¿No se puede hechiciar? Balas. ¡Ay, checkpoint! Ok. No importa, no importa. Ok, lo mismo, pero para el otro lado. Esto es complicado. ¿Qué tan rabio debo hacerlo? Y si regreso, reinicio la lava. ¡Oy! Ya me están esperando para... Me tenían a anotar la lista ahí. Abre tú. Listo. Supongo que acá hay un P-switch. ¿No? ¿What? Uy, no. Ahí. Perfecto. ¿Por abajo? ¿Hasta el fondo? Una tubería a la derecha. Abrimos el camino. ¡Oh, oh! Bueno, ¿podemos continuar por acá? El tiempo se acaba. No hay nada por ahí. ¿Salió algo? Bueno, creo que no. Ok, toca esperar que va a girar la lava nuevamente. ¡Pam! ¡Panada! ¡Pam! ¡Pam! Dime, por favor, que puedo ingresar en la tubería. ¡Sí, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Otro checkpoint! De verdad lo tiene cerrado. ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos! 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 10, 9, 8 Listo, lo pasamos Lo pasamos 32 varios nuevamente El creador del nivel Quiero ver el mundo arder Concuerdo Y sacamos un nuevo record, la idea es genial Era un nivel Un poquito este presente, pero no tanto No estaba malo Y lo pasamos a la primera, creo, cierto Bueno, quinto nivel 32 varios, vamos, super bien Shelljumps In the sky Técnicas, técnicas, empezamos Doble Shelljump Parece, ¿o no? Bueno, no lo entiendo Ouch Me caí Algunos centímetros más tarde Shelljump Shelljump No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Alright! Hehehehe Ok, do you see what happened? Bueno, tenía un poco de hechizo el nivel Un poquito, no más Sexto nivel, 29 Marios ¿Qué es esto? Uy, ok, buen salto Ahí, perfecto Oh, César, muchas gracias Con su maravillosa guitarra ¡No! ¡Qué trampa! Ahí Es un salto un poco precisos Me gusta ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Tubería ¿Por qué explota eso? ¿Por qué explota eso? No comprendo Generalmente esas cosas las explotan para... ¡Ay! Por si quieres hacer aparecer algo nuevo Si es que reinicias ¡Hay un objeto! Ok, está hecho para que no te devuelvas Y vuelvas a salir por acá Perfecto ¿Cómo un nivel de precisión? ¿Eh? Ok Ok, comprendo lo que quiere que haga Ahora, la pregunta es... Si vuelvo ¡Chis! 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 ¡Aguro! Casi nos soba Está bueno el nivel Me gusta ¡Au! ¿Cuarta? ¿Tubería? ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Bonito nivel! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Me gustó el nivel Teníamos su pequeño ¡Chis! ¡Me equivoqué! Presioné dos veces a la derecha Y me reconoció uno Bueno, continuamos 26 Mario Sexto nivel ¿Qué pasó? Clean the shaft ¡Ey! Pam, pam, pararam, pam Pararam, pam, 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 pam ¿Eh? ¡Ah! ¿Un Goomba? ¿Para qué un Goomba? Me pregunto yo ¿Para qué? ¡Seera! Si no me equivoco Si a este lo agarro patadas No pasa nada, ¿cierto? Podría ser Spin Death De un inicio ¿Qué pena que Arreglaron eso? De sacar vidas infinitas Arriba de la liana ¡Oh! ¡Oy! ¡No! 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 ¡Ay! Puff Ahí Uno más arriba Vámonos ¿Por qué tanta subida? Con cuidadito Nada puede marir sal Nada puede marir ¡Ay! Sal ¡No! 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 ¡Ah! Despacio Derecha Despacio Casi 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 Arriba Deja que ese se vaya Y nos vamos nosotros ¡Ay! Ya lo comprendí ¡No! ¡Ah! ¡Era eso nomás! ¡Era eso nomás! Bueno Bueno El intento del cheese ¡Ay! ¡Bios! ¡Se ve! ¡Ya saltó el botón! ¡A mí me sacaron que sea una vida! Bueno Lo intenté La idea La El intento de cheesear el nivel Me gustó el nivel Me gustó el nivel Me hicieron así Me hicieron Puedes hacerlo Puedes hacerlo Incluso pensé que Un resort iba a alcanzar Pero está Muy 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 bien hecho Ok ¿Y japonés? ¿Japonés? ¿Japonés? ¿Japo? ¿Japo? ¿Japonés? Tengo miedo ¿Cuarta? ¿Qué puede salir mal? Ah De pierde diferencias ¿Cuántos son? Son tres Ok Hay que encontrar la diferencia Dos mil años más tarde No está complicado El primero ¿Por qué? ¿Por qué es el primero? Yo creo que prueba y error Los veo igual Ok Y el tercero Te juro que no la veo Te juro que no veo la diferencia La bomba La bomba La bomba es la diferencia Bueno está Muy difícil esto Está muy difícil Parece que las diferencias Son mínimas Lo ideal es que me pegan Lo ideal es que me pegan A la derecha Para que estén todos iguales Ah creo que ya la vi Creo que ya la vi El primero ¡Ey! ¡No! ¡Vi una nube! ¡Oh! A ver Espérate 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 Luco Vi una nube Estoy muy seguro Que vi una nube Ok Me dicen que Aquí Es el tercero Por la bomba Es que no veo La diferencia Con la bomba No sé que tiene Diferente la bomba A la tercera Bueno aquí Me lo compará Ah tiene una nube Detrás Tiene una nube Detrás Ok Loco No me vas a estafar Ahí hay una nube Acá no hay nube Y acá No hay nube ¿Cómo va a ser el segundo? ¡Oh! La flecha ¿O no? Tiene un símbolo rojo Me siento un poco estafado Igual ¡Oh! 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 ¡No! Bueno, por lo menos que no te olvidas, pero... Te juro que me recontra perdí Te juro que me recontra perdí Mira, la primera parte me gustó Pero es necesaria la segunda Bueno, siguiente Noveno nivel 21 Marios Creo que podemos ir por ese record Creo que podemos ir por ese record Boom, boom, bouncy castle Mecanismo contra jefes A ver Ay ¿Tú iría? ¿Tú iría? Ok Uh oh ¿Cuántos son? Son varios Oh Oh que buena Oh que buena Que buena me salió esa Tubería Nivel superado Uh Luego que esa me salió muy buena Era Mario pequeño En cualquier momento podía morir Frap GG Primero en superarlo Let's go Let's go Décimo nivel 24 comarios Otro japonés Hay que eliminar 100 combas Dice que hay 100 No hay más Así que Son justos los combas Esto es una pesadilla O sea que lo peor que hay justo Que hay justo Los combas que necesito Ay nadie lo ha pasado Porque nadie se va a dar el tiempo De matar uno por uno Cada comba No sé cómo me pega Si yo estoy arriba Ay el pincho Pero el título Dice No skip Uy no sé cómo me dio esta vez Lo peor es que están justo Los que necesito Me alcanzo a ese Goomba Ay que falso loco Ay Goomba No tengo donde escapar Medusa de porquería Bueno último Mario No me vas a agarrar Goomba Eso es más falso Estoy Yo con el Con el pincho La medusa No hay forma Que me golpee El Goomba De otra parte No hay forma No hay forma No hay forma Qué robo Qué robo Si estás pegado A la medusa No hay forma Que te mate el Goomba No hay forma Ya sé que nadie Me ha pasado a este nivel Deja a ver cuánto se tardó El creador 6 minutos con 51 No hay bloqueo No hay nada oculto Ahí está Su basura de nivel Bueno Bonito nivel 8 minutos Por vida Arreglar a Nintendo Son locos Yo estaba pegado a la medusa No hay forma De que el Goomba Me pegue desde la derecha Si o si Va a llegar a los pies de Mario Y lo de golpear Mucho mucho más tarde Ni el de José Lux Si es su primo japonés 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.